Bueno, que separe todo, pero que no separe la alabanza de Él. Si usted cree que el Señor está aquí, usted tiene que llenarse de gozo. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aunque estemos cansados, decaídos, enfermos, y tenemos fe y confianza de que el Espíritu está con nosotros, pues entonces tenemos gozo. Así que, así fuimos paraditos. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios, porque cuando estaba contando el hermano Marcelo, pude cumplir la verdad con aquella ordenanza que nos estaba dando Dios el domingo pasado, donde dice que teníamos que predicar, ¿no? Y bueno, a ver lo que Dios es el que pone en las almas, así es el que hay crecimiento. Y quiero también, bueno, que estés por medio de Facebook Live, que es un hermano que trabaja conmigo, con su esposa, el cual recibió las palabras, no pudo venir porque tiene fiebre, pero nosotros como iglesia le vamos a dar la bienvenida. Pero nosotros, como iglesia le vamos a decirle, bienvenido, todos y tres, gloria a Dios. Y vamos a decir, bienvenido, mi hermano Jaime, si nos está viendo o si nos está viendo por Facebook Live, espero que prontamente estés aquí con nosotros, compartiendo. No te conocemos, pero ya te amamos. Y esa es la iglesia de Cristo, la que gana alma, ¿verdad? Así que por eso le damos gloria al Señor. Así que vamos a meternos en la palabra del Señor. Quiero ser muy breve, muy preciso, y muy directo. Así me dio el mensaje del Señor. Vamos a ir a Mateo 16, versos 13 al 19. Abra su palabra, o encienda su dispositivo, y vamos a leer la Biblia, la Santa Escritura. Dice Mateo 16, versos 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Caesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juanes Bautistas, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Versos 15 dice, Él les dijo, ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro, siempre osado, siempre atrevido, Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, Sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el Señor en el versículo 18, Y yo también te digo, Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del Reino de la Muerte, No prevalecerán con ellas. Miren qué promesa más bonita para usted, iglesia, Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y así te daré la llave del Reino de los Cielos. Autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Y te queremos agradecer en esta bella mañana, Señor, Por la oportunidad que nos das el poder, Señor, Venir a tu casa, Señor, y tener el placer de alabarte, Cómolamente, De poder adorarte, Señor, De poder derramar nuestro espíritu, Señor, De gozarnos, por papá, como lo hemos hecho hoy. Pero ahora, Dios mío, Llegó el momento de escuchar lo que tú tienes para tu iglesia. Ayúdame A poder dar la palabra tal cual como tú me la dices. Tomar el control de mi mente, De mis labios, Dame fuerza, Dios, porque lo necesito. En el nombre poderoso de Jesús, Para que la palabra salga tal cual como tú la has enviado. Señor, prepara los corazones, Señor, que tu espíritu salga, Trabaje como nunca antes. Y que hoy, Podamos salir de aquí comprometidos contigo. Convencidos. De que tú eres el Cristo. De que tú eres el Hijo de Dios. De que tú eres el Salvador del mundo. Y que tú quieres, Señor, Dándonos vida eterna. Y también vive en abundancia aquí en la tierra. Señor, y que vivamos, Señor, sabiendo. Que hay una esperanza En ti. Así que háblanos, empieza por mí hoy. Y también a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Bendice a los enfermos. Bendice a los enfermos. Mandamos la palabra de sanación a Jaime y a su esposa ahí en Facebook Live. Y a todo aquel que nos está viendo. También a todo aquel que está aquí. Y si hay alguien que no te conoce, Señor. Bendíselo. Bendíselo. Ayúdalo. Y sobre todo, convéncelo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a sentarse. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, quiero empezar leyendo el versículo 13. Y vamos a usar un poco la mayéutica. Y vamos a usar un poco la mayéutica. No, esa no es la señora que se ponía a escuchar al lado de la ventana. No se llama mayéutica. Esa es una materia que se usó. Que se sigue usando el Señor Jesucristo. Lo usaba en su tiempo. Para poder llegar a una verdad. Por medio de las preguntas. Por eso el Señor le decía a su discípulo. Y noten esto que es lindo. Porque me encanta y no puedo parar de repetir esto. Me encanta cuando el Señor Jesucristo toma aparte un grupo. Que sabe que son de Él. Como usted y yo que está aquí hoy. Que ha sido elegido. Para un propósito. Y está aquí para algo. Así también el Señor escogió a doces. Y esos doce se reprodujeron. Y llegaron a ser miles. Y hasta hoy nosotros formamos parte de esos doce. Inclusive el fundamento de la iglesia. Que es Cristo la piedra ocular. Y sus amortes obviamente. El cual nos enseñaron todas las cosas que sabemos hasta ahora. Y hasta hoy existe la iglesia. Y nosotros como iglesia local formamos parte de esa iglesia. Y la iglesia y la iglesia local formamos parte de esa iglesia. Porque entendemos que la iglesia no son cuatro paredes. ¿Cierto o fallo? La iglesia es usted que es el templo del Espíritu Santo. You are the church. You are the temple of the Holy Spirit. Entonces el Señor dice. El Señor que toma parte. Says that he takes part. A sus discípulos. Porque tenía un propósito. Quería enseñarlos. Porque tenía un propósito. He wanted to teach. Pero sobre todo quería convencerlos. Pero overall he wanted to convince. Porque en aquel entonces pasado lo mismo que pasa ahora. Que aun aunque tengamos mucha pirotecnia ¿verdad? Aun aunque tengamos la Biblia. Que en aquel entonces. Inclusive los apóstoles no la tenían completa. Como la tenemos nosotros hoy. Aunque si tenían la revelación pero no la veían. Todavía aún teniendo. Al Mesías al lado. Pues todavía no lo conocían. Por eso. El Señor le pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tenemos que tener en cuenta una cosa primero. La ciudad de Cesarea de Filipo. No era la misma ciudad de Cesarea Marítima. Esa era una ciudad de Gentiles. Y que era lo que hacía el Señor. Caminaba por todos lados. Y dejaba su marca por donde quiera que estuviera. Era un evangelista puro. No se mantenía tranquilo. Caminaba. Y enviaba. Entonces. Dice la palabra. Que él. En Cesarea. De Filipo. Su madre de Gentiles. Pues posiblemente conocían un poco de Jesús. Pero probablemente no. Y le pregunta a sus discípulos. Bueno, ven acá. ¿Y qué dicen ellos de mí? Y le preguntan a sus discípulos. ¿Quién dicen que yo soy? Ahora. Cuando yo leo esta palabra. A mí me llama la atención algo. ¿Por qué tú querrías saber qué es lo que piensa alguien de ti? ¿Por qué tú querrías saber qué es lo que piensa alguien de ti? Evidentemente. El Señor estaba marcando un antecedente. Evidentemente. El Señor estaba marcando un antecedente. Porque lo que pensaran las personas de Él en ese tiempo. Porque lo que pensaran las personas de Él en ese tiempo. Iba a trascender hasta nuestro tiempo. Recuerda que el Señor en aquel tiempo. Estaba plantando el fundamento de lo que era la iglesia. por eso era tan importante que nosotros supieran quien era el porque que podría pasar si una persona que no es convertida no sabe quien es Jesucristo un paréntesis la biblia dice que el evangelio va a ser predicado a toda criatura inclusive hasta por oír puede ser que por ejemplo hoy esté pasando una persona por allá afuera y escucha una alabanza y diga de esa alabanza que el Señor es tu salvador pero no es todo el escucho del evangelio si esto es falso de igual manera cuando Jesús pasaba me parece que muchos venían por lo que el hacía por sus milagros y muchos venían por lo que era el yo diría que la inmensa minoría lo querían por lo que él era en una ocasión el Señor le dice a Pedro le dice Señor prácticamente le reclaman le dice Señor la gente se está quiendo la gente se está quiendo le dice la gente se está quiendo le dice le dice do you want to leave Pedro coge tu maleta y vete take your back eso quiere decir que en algún momento a los que estaban del lado de Jesús no tenían la convicción que tuvieron mucho tiempo después cuando tuvieron la revelación entonces el Señor estaba marcando una identidad en aquellos que no lo conocían para que no hubiera casualidad de que tú no supiste de mí porque nadie te dijo o porque nadie te predicó por eso le dice quien dice la gente o quien dice los hombres que es el hijo del hombre otra cosa para que no digan como dice Saúl como dijo en miércoles para que no digan que no les enseñó nada cuando Jesús habla del hijo del hombre está hablando de él en su humanidad y cuando él habla del hijo de Dios usualmente le está hablando de él en su divinidad recuerden 100% hombre o totalmente hombre totalmente Dios 100% Dios entonces bien quien dicen ellos quien dicen ellos porque esta pregunta sabe Jesús que iba a trascender hasta nuestros días Jesús knew that it would transcend up until now por ejemplo si yo pregunto hoy los hindú quien es Jesús para los hindú bueno para los hindú Jesús es un maestro del yoga iluminado dado el caso que enseña a sus discípulos poner su conciencia a ser un Dios pero es un Dios que no es nuestro Dios e inclusive se atreven a decir que Jesucristo fue aquel que implementó las bases del fatiyoga of yoga o sea therefore que entonces Jesús fue el primero que meditó a la forma que ellos dicen que meditó Jesús was the first one to meditate the way that they say they meditate y lo ven como un iluminado pero no lo ven como lo ve la iglesia de hoy pero no lo ven como lo ven la iglesia de hoy quien dicen los hombres que soy yo por ejemplo los musulmanes por ejemplo the musulmanes quiero decirte que Jesucristo o Jesús porque para ellos no es escrito se menciona 25 veces más en el Corán que Mohamed y se cree que él forma parte del plan de redención mas sin embargo no es el Dios que tú conoces es un profeta es alguien digno de admirar pero sigue siendo un hombre común por ejemplo como reconoce la historia y va a entender prontamente porque le estoy citando todo esto porque la única persona que marcó un antes y un después fue eso Cristo 2000 años después de la historia o sea dividió la historia 2000 años después 2000 años y casi 6000 años antes y casi 6000 años si usted hoy mira la obra y mire tío usted sabe que usted está de 2022 años después de Jesucristo la diferencia es que no todo el mundo lo mira de la misma manera ahora como lo conoces la historia según los historiadores Dacito Flavio Josefo Flavio Josefo y Pilivio Hoy y Pilivio Hoy era un aportador pero hay evidencia de que existió Jesús o sea es innegable ahora lo único que tenemos que atar ahora cabos para saber si ese Jesús que se les reveló a usted el día que le dedicaron el día que le dijeron que Jesús salvaba y que te amaba entonces ese Jesús es el cual tú tienes hoy en tu corazón por eso a lo último después de toda la evidencia de quien es Jesús vamos a analizar si ese Jesús sigue siendo mi Dios mi salvador y si yo obedezco todo lo que Él quiere que yo haga entonces lo más triste es como lo veían los judíos por ejemplo Maimonides yo estoy seguro que jamás ustedes habían escuchado estos nombres describa Jesús como el fallido Mesías previsto por el profeta Daniel y escucha esto que en vez de redimir Israel lo llevó al exilio y cambió la Torah inclusive se atreven a decir que manipuló la Torah y por consecuente usted y yo adoramos un Dios falso entonces se cumple lo que dice la Biblia en Juan 1 11-12 cuando dice a los suyos vino y a los suyos no los reconocieron pero por cuanto a todos los que los reconocieron los que lo tesoraron en su corazón ahora son hijos de Dios ahora viene la pregunta o la mejor pregunta que creo que para mí es tan importante ¿por qué cree? usted que es tan importante que la gente reconozca a Jesús por medio de lo que dice la gente primero Dios se va a glorificar en todos pero Dios es Dios y sobre todas las cosas Él hace las cosas como Él quiere es soberano esto nos deja algo claro de que nosotros no somos imprescindibles de que si nosotros no hablamos la piedra lo van a hacer y que de toda forma Jesucristo va a ser glorificado por medio de lo que sea pero es necesario que la gente sepa quién es Jesús ¿por qué? porque te va a dar la gente categoriza literalmente a Jesús o a la iglesia por lo que ve en ti por lo que tú haces por eso es que le preguntan es más Jesús podría haber dicho que es un inclusive podría no haberle preguntado nada a los discípulos sin que Paco se los pregunta porque el testimonio de ellos en el cual estaban predicando en ese momento iba a ser cuestionado ¿le cuento? hay que preguntarme el pelo y casi usualmente casi me cuento el pelo en una misma y le digo a Pedro y le digo a Pedro porque tenía que entrar a trabajar a las 12 días y le digo ¿tienes turno para por la mañana? me dice ¿do you have any appointments en el morgue? me dice no y la semana que viene me voy de vacaciones y yo honestamente cuando yo hago algo con alguien cuando yo hago con esa persona me lo sentí en el corazón me dice pero ¿por qué estás una sola persona? está bien pero en mi corazón y lo sentí literalmente en el corazón y lo sentí literalmente y no ¿sabes cómo Abraham camina? y me acuerdo que hace fue un poco de tiempo fui a mandar un paquete a Cuba y vi una barbería y me acuerdo automáticamente y me acuerdo la barbería y me acuerdo y me acuerdo la barbería de momento uno de la esquina le empieza a preguntar al que está sentado que está pelando ¿qué tú hicieras si hoy tuviéramos un millón de dólares? me aconté con todo un político porque es increíble las cosas de Dios dice bueno no si tú tuvieras millones de dólares le dice dice bueno mínimo un millón para vacaciones para vacaciones estamos tan estresados que tenemos que tener vacaciones y bueno obviamente claro un bote con muchas mujeres muchas niñas cuban say girls ¿verdad? y bueno pagaría mis deudas y bueno ¿por qué estoy pago tengo mucha tienda tengo mucha gente que cubano y se está pago o está pelado oh they didn't have enough entonces bueno empiezan a conversar con ellos pero empiezan a conversar entre ellos pero el que está al lado le dice oiga compadre tells them hey brother usted no tiene que ser violario usted lo que tiene que ser es pastor you don't have to be a millionaire you just have to be a pastor y otra vez a metierla y yo tragame tierra y yo tragame tierra y yo tragame tierra these people aren't in lamborghini they're in lamborghinis andan en macerati they're in maseratis y yo viendo mi enciden de 2005 que se está de San Martín y yo viendo cuando me llegan fallin apart and I'm like my goodness what is mine coming y bueno 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 keep out of my master and that they're all king but they're all live off of people y yo los dejo que siguen hablando y siguen hablando y esperando porque el hombre está me cortado y bueno dejame esperar porque tiene mi vida en sus manos y no voy a hacer que el hombre even cut me tuki tuki y espero que me perdi ya cuando me sient me voy a libre y entonces donde está el Espíritu Santo ahí en mi verdad gloria a Dios y mi padre le digo el Espíritu del Señor está sobre mí y el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor no I'm just kidding y empiece a decir ¿sabes qué? I said you know what yo yo te tengo que dar la razón porque en realidad el testimonio de unos pocos han empañado la imagen de lo que hoy se conoce como la iglesia y en realidad podrías hasta pensar que lo que enseñamos nosotros es así pero déjame decirte que no es así la mayoría de las iglesias hoy están en crisis y la mayoría nos sostienen los líderes porque la gente no da y con ese pretexto de que todos los pastores son unos ladrones se están cerrando las iglesias sin embargo Dios no tiene la culpa y creo que ese es desconocimiento de la palabra porque la Biblia dice que habría gente que iban a lucrar sobre todo líderes de la palabra del Señor pero también iban a haber muchos que iban a dejar el pellejo en la arena y que iban a dar su vida por las ovejas y eso o esos son la gran mayoría y no podemos juzgar por unas pocas a todas las demás pero te voy a hacer una pregunta habrá más veros buenos o más veros malos me dicen no mire malo este malo este pero te puedo garantizar que la mayoría que tú veas cómo está la iglesia hoy es una simple percepción pero seguimos trabajando seguimos firmes porque sabemos a quien a quien le creemos sabemos quien nos amó y por eso a él le respondemos entonces quien dice la gente que es Jesús se dan cuenta por qué es tan importante que la gente conozca a Jesús por medio de ti yo no me voy a quedar callado jamás yo no lo digo y no estoy motivando a nadie a la violencia pero la verdad es verdad es más aunque no seamos testimonios que estos me duro no me malinterpreten aunque en ocasiones no seamos testimonios la verdad es que Jesús tiene que ser predicada porque es su verdad y no es nuestra verdad y hay promesas la iglesia de Jesucristo no se va a caer no prevalecerá porque él lo prometió en este pasaje le dijo Pedro las puestas del aves no prevalecerán contra ti no estaba diciendo que Pedro era el fundamento no estaba diciendo que Pedro era la roca estaba diciendo yo soy la roca y sobre esa confesión que tú estás dando yo edificaré mi iglesia y te prometo que en clínica de Miami no prevalecerá sino que se levantará y será la iglesia misionera que Dios prometió y dar a las naciones así como él lo dijo desde el principio si él lo prometió él lo cumple hay propósito en los hombres hay propósito en la alabanza hay propósito en los misioneros en los camellanes porque es la iglesia de Jesucristo es él la figura principal no somos nosotros y por tanto él lo va a hacer no importa lo que diga la gente yo me paro firme convencido aunque tenga mis problemas y le predico por eso creo que es la importancia de poder llevar la palabra a cualquiera no importa su condición por eso me gusta andando la calle por eso sé que le gustan las personas porque sé y veo la necesidad que hay y veo el concepto distorsionado que tiene la gente de lo que es la iglesia y sé que por el tiempo se han encargado y darle una mala imagen a la iglesia pero eso se va a acabar porque tú y yo nos vamos a levantar y vamos a hablar de las grandezas de Dios de lo que él puede hacer aquí que él sigue haciendo lo que él quiera hacer que él siga haciendo milagros que él siga restaurando familias él sigue salvando y que nada lo va a detener ni el coronavirus ni la política ni el comunismo ni el capitalismo ni el fascismo porque él sigue siendo Dios y si él prometió que él está en ti ya él no está contigo él no está caminando contigo él está dentro de ti él está dentro de ti mira hermano yo le voy a confesar a ti yo le voy a confesar a ti yo le voy a confesar a ti porque somos seres humanos y we all know this porque las personas se cansan people get tired creen ustedes que por ejemplo yo puedo poner un ejemplo ni exaltando a nadie pero cree usted porque ese es el problema del mundo que cree que la iglesia es fácil y nos ven como parásitos pero no hay dinero que pague el trabajo que hace la iglesia o que lo hace gratis lo hace por amor lo hace porque ama a Jesucristo entonces usted cree que realmente sin adquirir ningún beneficio que estas personas que se paran aquí que están desde las 8 de la mañana que están aquí desde las 8 de la mañana usted que vino a recibir usted podía estar durmiendo usted cree que realmente no veía el sacrificio pero eso no lo ven pero nosotros tenemos una convicción y lo hacemos porque sabemos que lo hacemos para Dios y nuestra mayor recompensa es ver personas restauradas es ver personas como Jesús como Dios puede restaurarlas como lo hizo con millones y millones de personas que lo siga haciendo hasta ahora entonces no tenga miedo a iglesia levántate si Dios le manda predique predique no podemos decir envíalo a él tenemos que decir envíame a mí para que ellos sepan quién soy o quién es Dios para que ellos sepan quién es Jesucristo y puedan tener una correcta imagen pero eso depende de ti pero eso depende de ti pero eso depende de ti por eso hoy te motivo a que te levantes predícalo a hindú predícalo a quien sea predícalo a quien sea no tenga miedo el que está con usted más grande que el que está en el mundo es nuestro Dios y ahora viene la pregunta que para mí es más significativa en el mismo capítulo en el mismo capítulo Matthew 16 15 después de haber hablado con sus discípulos les dice está bien yo me imagino a Jesús porque hay veces creemos que Jesús es una persona tan recta que no podemos digamos contrastar su amor con su carácter hay veces creemos que Jesús cada vez que nosotros nos reclama como lo es Dios que es un viejito con un bastón diciendo vaya que está abierto el hoy no yo me imagino a Jesús después de haberle preguntado quién dicen los hombres que soy yo que de poco me importa pero más me importa quién dicen ustedes y eso yo recuérdense que Israel esperaba un Mesías desde hace muchos años atrás de hecho no sé si se recuerdan el pasaje donde Pedro o donde Camarier se levanta en ese mes y declara que antes de Jesús o antes de ellos habían venido algunos abrotadores un maletal que se había llamado Mesías y como él había venido muchos Mesías o sea que no creían literalmente que Jesús podría ser Mesías porque además estaban esperando un Mesías político un Mesías que lo liberara pero Jesús vino a liberarnos vino a liberarnos pero de lo que nadie puede liberarnos de nuestro estado espiritual de nuestras depresiones de nuestros problemas vino a dar una esperanza que aunque este cuerpo se desvanezca él tiene algo mejor él le dijo a sus discípulos me voy a ir a preparar moradas para ustedes muchas para ustedes y cuando estén allá arriba y cuando estén allá arriba nothing will move you nothing will hurt you no envidia no envidia no envidia entonces a eso vino Jesús pero aún así le pregunta a sus discípulos y le dice Fabricio ¿me conoces? ¿tanto tiempo has estado conmigo? Javier ¿me conoces? ¿Javier ¿me conoces? ¿de verdad me conoces? ¿me conoces? mira lo que pasa es esto y es lo que describe el pasaje para poder conocer a Jesús tiene que haber revelación no podemos conocer a Jesús solamente como una oración no podemos conocer a Jesús ni decir es bueno este es nuestro compromiso está bien pero no podemos conocer a Jesús diciendo Señor hay que hacerlo bueno porque si confesas con tu corazón y crees con tu corazón que Jesús será salvo pero Señor yo declaro con mi boca pero realmente creo con mi corazón de que tú eres el Hijo de Dios entonces esa revelación va a traer un compromiso entonces ahora tú vas a ver ahora lo que tú no veías antes por ejemplo si no hay revelación los matrimonios se destruirán si no hay revelación el mundo de las tinieblas seguirá adelantando y avanzando si no hay revelación la maldad seguirá continuará estamos diciendo como es y seguiremos echándole la culpa a los presidentes a la gasolina que está a 5 pesos al papa a batama a budas pero es por causa de la revelación como usted puede luchar su batalla espiritual con oración con ayuno con obediencia entonces yo te puedo asegurar que cuando usted se enfrenta al mundo de la tinieblas en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir las enfermedades tienen que sanarse porque eso no se lo reveló carne y sangre sino mi padre está en los cielos el significado de la revelación viene del prefijo rey que puede traducirse hacia atrás esto es del latín que es sinónimo de velo y el sufrimiento que se utiliza para indicar la acción y el efecto no va a haber un efecto si no puedes ver al hijo de Dios tal cual como es sin religión sin escudarnos detrás de dogmas de creencias fallidas Jesús caminaba y le decía ¿quieres ser sano? levanta mi ganda no te digo que ibas a hacer cosas mayores no ibas a hacer Dios pero el avala esa declaración te está diciendo avanza ora no importa que después se muera ora porque el es el que va a hacer la obra quiere entender un campo de batalla vete a la calle predica y verás como el mundo espiritual se va a revelar pero yo estoy seguro que cuando tiene revelación y tú le dices en el nombre de Jesús no tienes que hablar tanto Jesús no habló tanto hermano tiene que pasar algo 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 tiene que pasar algo es revelación revelación Mateo 16 16 17 que estamos terminando bienaventurado eres Simón hijo simon porque Marta lo reveló Carmen y sangre sino mi padre que está en los cielos por decirle hoy tengo esa revelación conozco el mundo espiritual reconozco que cuando tengo un problema con mi esposa o mi esposo no es con mi esposa y con mi esposa que quizás a lo mejor le dado cabida a que el diablo o el demonio me esté fesurrando en el oído que soy un perdedor que el matrimonio no sirve y quizás no es el mismo que Dios me está diciendo o lo estoy escuchando será que creo que mi guerra es contra mi jefe o contra mi pastor o contra un hermano y nos dedicamos a trivialidades eso es revelación saber que aunque mi hermano falle o yo falle con el perdón con la confesión de mis pecados soy libre y ahora como le dijo Jesús no peques más eso es revelación algo que me llama la atención de este pasaje y usted podrá corroborarlo ¿cómo se llamaba Pedro antes de ser Pedro? ¿cómo? Simón y el hijo de Bonas ¿y qué fue lo que hizo el Señor cuando Pedro tuvo la revelación? le cambia el nombre y eso es lo que hace Dios cuando hay personas comprometidas y convertidas y ahora no te llamarás más Gladys Viviana Roberto ahora te llamarás hija o hijo de Dios eres aquí nuevo eres criatura nueva y como decía Pablo aunque puede ser que me envejezca por fuera por dentro mi espíritu renuevo todos los días porque ahora soy hijo de Dios porque ahora soy hijo de Dios yo no sé si eso es una buena noticia para ti mira mi hermano finalmente Mateo 16 de 18 a 19 dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la desnud prevalecerán contra ella y a ti y esto yo lo universalizo porque esta promesa es para ti iglesia porque esta promesa es para ti iglesia a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos escuche esto mi amor de Dios now listen to this for the love of God cuando un rabino antiguamente estaba preparado para empezar su ministerio su maestro le daba las llaves que cosas eran las llaves era autoridad Pedro por eso fue que Jesús entró al templo y le dio azote a los cambistas que estaban ahí porque él tenía la autoridad y dice la Biblia que ahora después que resucitó él tiene las llaves de la muerte él es quien da la vida y él te está dando esa autoridad entonces quiere decirme que si tú eres hijo de Dios hermano de Jesucristo amigo del Espíritu Santo usted hoy tiene autoridad descubra esa autoridad que Dios le dio camine no le tenga miedo al enemigo el Señor ya lo pisó entonces ahora comience de nuevo a partir de hoy dice esa iglesia que Jesucristo quiere que tú seas pero sobre todo esa iglesia que lo conoce por eso hoy el Señor te hace esta pregunta ¿quién dice ustedes que soy yo soy el Jesucristo 9-11 que cuando tengo un problema me acerco porque yo les puedo asegurar que todos nosotros en algún momento hemos recibido una confirmación de parte de Dios milagros que mayor milagro que estamos vivos hoy en los tiempos como lo que vivimos hoy nadie puede decir aquí que pasa hambre como estábamos viendo el miércoles la oración de la Hema agradecidos hasta lo mínimo que tenemos enfocados en eso entonces si somos conscientes de que en Cristo tenemos esperanza de que aunque somos falibles y pecadores Él sigue trabajando en nosotros pero además ahora te empodera y te dice ve que vamos a hacer vamos a manifestar el reino de Dios en la tierra dice en el cielo como en la tierra y que pasa que pasa en el cielo cosas maravillosas entonces hay un traslap desde que usted aceptó a Jesucristo la gente afuera tiene que decir que en Miami en una esquinita en un shopping hay una iglesia que tiene el poder de Jesucristo hay una iglesia que ama la salva hay una iglesia que el que entra no sale igual pero ¿sabes por qué? porque esa iglesia soy yo esa iglesia no es el liderazgo y ese es mi compromiso hoy bueno Señor quisiera que usted se levantara y que tomara un minuto en silencio y hablara con su Dios y hoy el Señor te está preguntando literalmente a ti yo sé que si usted lo busca usted lo encuentra y puede ser que oiga audiblemente hijo ¿qué tú crees de mí? has llegado hasta aquí conociendo la historia de Cristo o al Cristo de la historia así que tómese un minuto y hable con su Dios si quieres también pasa hacia adelante y haga su compromiso con el Creador dígale Señor yo quiero conocerte quiero conocerte cada día más quiero salir renovado aquí con nuevas fuerzas pero sobre todo convencido de que tú eres Dios que tú eres mayor que todos aquellos hombres que vinieron y transitaron por el mundo de que tú me amas y quieres lo mejor para mí así que hable con su Dios quiero conocerte quiero conocerte aleluya ¿por qué no vienes hacia adelante? ¿por qué no le dices al Señor hoy se te necesita Señor Señor quiero conocerte y este es el lugar no hay mejor lugar que este no hay mejor lugar que este estar en tu presencia estar en tu presencia estar en tu presencia acostado tus pies kneeling on tus pies Señor tócame or touch me quiero hoy consagrarme para ti today I want to commit to you y que la gente pueda ver en mí algo muy diferente algo muy diferente oh santo santo eres tú tú eres santo 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 eres tú tú eres santo 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 eres tú se lo fuerte tú eres santo 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 tú eres santo eres tú tú eres santo 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 Eres tú Y al que está sentado en el todo el mundo Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el todo Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria 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 Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. Levanta tus manos al cielo Tú eres santo Tú eres digno De toda adoración Levanta tu mano y adora a tu Dios Todavía estás a tiempo De pasar al frente Y todavía estás a tiempo De comprometerte con tu Dios Y decirle Señor hoy Quiero conocerte más Para servirte Señor Ya no quiero aportarme más De lo que pasó atrás Lo que pasó, pasó A partir de hoy Señor Hazlo todo nuevo Quita todo lo que impide Señor Que yo pueda llegar a ti Yo no sé si es miedo Lo que quiera que sea Hoy el Señor te está llamando Y te dice que quiere cambiar tu vida Pero depende de ti En lo que le hago esta ilustración Nos vamos Y si tú te decides Si no Dice que Había un borracho Que iba a entrar Que entró O 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 que entró Y dice que Cuando entró Lo pararon en la puerta Le dijeron Señor Usted no puede estar Acá adentro Usted tiene mal olor Y por lo tanto Tiene que retirarse Y dice que Aquel borracho El cual se había decidido En ese momento De buscarte a Dios Dios lo toca Dios lo toca Dice que Sale de la iglesia Muy triste Y se sienta en el contén Y de momento Siente a alguien Que se sienta a su lado Y lo abraza Y le dice ¿Qué te pasa hijo? Y le dice Que estaba tratando De entrar a la iglesia Pero los cristianos No me dejaron Y entonces Él le dice Hijo Son Eso ha pasado A mí también Yo soy Jesucristo A mí tampoco Me dejan entrar Hoy El Señor Te está diciendo Si me conoces Entonces Déjame entrar No te resistas No es religión Quiero tener Una relación contigo Dice el Señor Yo estoy a la puerta Y toco Pero yo soy un caballero Yo soy Jesús Y si tú no me dejas entrar Te puedo asegurar Que no lo voy a hacer No te voy a forzar Así que Por último Si quieres conocer al Señor No importa cuántos años Lleves en el Evangelio No importa cuánto tiempo Hayas vivido en la iglesia No importa cuánto tiempo Hayas vivido en la iglesia Si quieres renovar tus votos Hoy con el Señor Es más Cierra tus ojos Levanta tus manos Y darte tu mejor adoración Y dile Señor Te necesito Te necesito Señor Quiero conocerte más Señor Quiero santificarme para ti Señor Entra en mi vida Toma el control De mi corazón Quiero trabajar para ti Quiero que la gente Puedan hablar bien de ti Por medio de lo que ven en mí Entonces levanta tus manos Y dile Grita a decir Porque tú eres santo Santo Digno 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 Y vente con eso En tu corazón Tú eres santo Tú eres santo Santo Levanta tus manos Él es santo Digno Poderoso Santo Eres tú Aleluya Tú eres santo 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 Eres tú Tú eres santo 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 Es tú Tú eres santo 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 Es tú Tú eres santo 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 santo, santo eres tú tú eres santo, santo santo, santo santo eres tú gloria a Dios Padre Celestial te adoramos y te bendecimos Señor te queremos agradecer por todo lo que has hecho gracias por las alabanzas Señor gracias por la adoración, por la apertura poderosa gracias porque tú nos sigues hablando gracias porque hoy hemos entendido de que nuestra realidad tú la puedes cambiar esta semana Señor nos dedicaremos a conocerte más Señor a alabarte más a buscarte más a escuchar más de ti pero sobre todo a hablar tu palabra porque la Biblia dice que por sus frutos los conocerán y hoy se levanta una iglesia con poder Señor danos de tu Espíritu Señor porque tu Evangelio es necesario que sea predicado con poder para que tú te glorifiques entonces hoy hay que tener una iglesia comprometida que decidió abrirte la puerta Señor como hemos visto para que ellos puedan ver que hay un Dios un Dios todo poderoso que se llama toda la gloria toda la honra y que nosotros somos sus servidores en el nombre poderoso de Jesús los envío con bien Señor yo sé que tú tienes palabras de Dios de bien y no de mal y yo lo sé Señor pero tú no me dejas ir y yo quiero que tú sepas que si tú tienes algo algo que entregarle a Dios el Señor me toca el corazón y me dice hay alguien hay alguien que tiene que entregarme algo hay alguien que tiene que comprometerse hay alguien que tiene miedo y no quiere venir al frente Padre bendícelo en el nombre poderoso de Jesús y compételo más contigo Dios en esta hora Señor aquí está tu cuerpo Dios mío Padre nos despedimos a este lugar con mucho gozo con mucha alegría sabiendo Dios mío que tú estás con nosotros gracias Padre envía tu pueblo en Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Santo